Hey, ya, ya, va, va, va Música estilo rompe Grinding 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 Música estilo rompe Grinding Muy buenas, soy John García, esto es Grinding Radio Y hoy estoy con Juan Carflame de Flame Medusa Y vamos a hablar de lo que es La economía dentro de la industria urbana Hablaremos del concepto de lo que es Ser real, ser un vendido De qué hace falta para que la gente haga Dinero con su arte y por qué sigue Estando tan mal visto en España Pero antes de nada vamos a escuchar el primer adelanto En exclusiva de la semana que lo ponen Papi Sound y el hombre calma Y se llama La cura soy yo Si no quieres, lo subimos en serio Lo subimos de verdad Hola, yo soy Dinky Winky Estoy con La Y yo soy Dipsy Y Dipsy Tengo una aspiradora que produce Y nada, si queréis drogas puedo llamarnos Y voy a dejar mi correo, ¿vale? Y creo que activo la pan para que tú sabes mi logo Hola, buenas, soy Papi Sound Muy buenas, soy el hombre calma Y vamos a presentar en el especial de Grindin La cura soy yo Trabajo producido por Papi Sound Y eso con mucho amor para vosotros Espero que lo disfrutéis Un abracito a Grindin Bendiciones La cura soy yo La cura soy yo La cura soy yo Tengo cannabis Tú trata ese virus La cura soy yo Y a oscuras calmamos los nervios Déjate de rollos raros 15 días de vino, sexo y Netflix Nena, tú y yo vamos a contagiarnos Cuarentena para conocernos La cura soy yo 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 Debes de guardar reposo, mami El ambiente está de más interno Imagino que se acaba el mundo Tu serpí para tus amigas Y hacer tu medicina Ese puso y cocaína Imagina que mira pa' arriba del cielo Tan viendo como te descuidas Todos son putas mentiras Todos son putas mentiras Imagina que mira pa' arriba del cielo Tan viendo como te descuidas Todos son putas mentiras Ese puso y cocaína La cura soy yo 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 Mami aprovéchate, no hace falta salir El virus está muy bien así Sol la no sabe estar Le da miedo Madrid El virus la da igual Yo soy la cura que más te hace falta a ti Para salir de aquí Yo soy la cura que más te hace falta a ti Para salir de aquí La cura soy yo, la cura soy yo 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 Te va sano, te va sano, te va sano Te va sano, te va sano ¿Qué tal chavales? Estamos de vuelta en Grinding, segunda temporada, ya sabéis que ha habido unos cambios Hoy estamos con Juan Carflame, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien o qué? Bueno, estamos aquí, no sé si te pasa a ti, pero me estoy volviendo un poquito más creativo Ahora que estoy encerrado delante del ordenador día y noche Yo estoy hasta los huevos de currar, haciendo bien de rollos, tío Que es bueno, no me quejo, pero joder Tío, pues lo he estado pensando y creo que gracias a esta cuarentena, aunque parezca raro decirlo Van a surgir proyectos muy interesantes Y personas que les daba miedo empezar no sé qué movida Con la excusa de la cuarentena van a empezar Totalmente, vamos, ya he visto el otro día que estuvo BLB aquí Que ha empezado también en un podcast más de actualidad, hablando con chavales y demás Y toda la gente que está sacando proyectos a raíz de esto, vaya Hoy has venido tú Sí Con un tema que vamos a debatir Hoy no va a haber secciones, hoy va a ser un debate puro ¿Te atreves a presentarlo tú o qué? Me atrevo, me atrevo Bueno, antes de nada, muchas gracias por haberme invitado a tu programa Nada, hombre Yo soy Juan Carlos Flame, creé Flame Medusa, que es otro medio, la competencia de grinding La competencia Y nada, siempre me he especializado en música, haciendo entrevistas Y el tema que les puse a John es básicamente de qué manera cuando ya no solo un cantante Sino cualquier artista, ya sea diseñador, filmmaker, productor Cuando tú estás exponiendo el arte que tú estás creando De qué manera o en qué momento llegar a hacerlo rentable Llegar a monetizar, digamos, el arte que tú estás creando Y cómo en España esa mentalidad todavía no ha llegado a calar del todo Es cierto que hemos visto como un avance en todos estos años que llevamos de cultura en la música urbana Cuando empezó el rap ahí puro Recordemos la típica frase de te has vendido, ¿no? O sea, se decía siempre lo que te has vendido En cuanto tú estabas sacando dinero de tu arte Se decía te has vendido, te has vendido Es como que solo tenías derecho a conseguir ingresos con los conciertos Era como la única manera pura de que tú te... Tenías que sonar de una forma, vestir de una forma, hacer todo exactamente igual que el resto Y lo que tú dices, para no variar un poquito porque eso ya era venderse Era el demonio, tío, el enemigo Claro, incluso según qué marcas fueses a llevar Era todo como súper extraño Está todo como muy... Había como unos patrones que tenías que seguir sí o sí Porque si no te atacaban y te cancelaban Como está pasando en estos momentos en la música Que estamos viendo un par de cancelaciones, ¿eh? ¿Cuáles han sido las últimas personas que se han cancelado, por ejemplo? Pues, joder, el caso más notorio fue el que hablamos Tú y yo en el directo este, que fue el de Marvin Cruz Marvin Cruz Que luego, si consigo enlazarlo, lo voy a meter en este tema Porque creo que tiene sentido Y también hace poco hemos visto Luna aquí Que tampoco ha tenido... Tuvo como una pequeña movida hace un par de días en Twitter Pero no ha tenido más revuelo que ese O sea, la gente ya se ha calmado y tal Ha pasado más desapercibido, la verdad Y eso que es más grande, por decirlo de alguna forma O sea, ya por ser un artista, una cantante Y más que nada porque ha tenido influencia en muchas más personas Se supone que, por lo que yo me he enterado Que no pagó bases Que ha incluido en una mixtape o en un disco Que ha sacado lucrándose ella Entonces como que muchos productores estaban quejándose Que les debía dinero Que había robado estilos Que había robado sonidos y demás Pero bueno, que ha pasado más desapercibido No sé por qué muy bien A ver, yo en ese tema... Tampoco me quiero meter mucho porque no sé Pero a nivel de copiar estilos Pocos artistas puedes decir en España Que no hayan copiado un estilo Porque, o sea, si nos ponemos a criticar De artistas que han copiado estilos Te puedo decir 20, pero literalmente Es que podría ser el episodio más hater De todos los 20 fácilmente Han sacado el estilo de esta canción en concreto Y se podría decir, ¿sabes? Entonces por eso no me mola que de repente Se critique a un solo artista Por algo que hacen la mayor parte de artistas Y luego, respecto a la crítica Que ha habido de productores Joder, tío Ha pasado un año de esa mixtape Y de repente te quejas ahora De que no te paga O sea, tú ya aceptaste eso En su momento O sea, no me quiero meter en ese tema Pero es como De repente le metes el hate ahora Después de un año No sé Es que me dan ganas De decir un bien de ejemplos Pero no, voy a ser... Hay muchos, hay muchos Hay un vídeo, tío Que es exactamente igual Ah, sí, claro Y ahora voy a poner dos pitidos Y la gente no va a saber de quién hablamos Pero tú y yo sí Y ya está Me encanta eso Me encanta eso Pues... ¿Qué quieres que te diga, tío? Sigue, sigue Bueno Yo entrevisté a ese artista Yo también Y me dijo una cosa Me dijo una cosa muy graciosa No importa No creo que lo escuche Y si lo escuche No voy a decir nada malo Me habló al cabo del tiempo Y me dijo Oye, tío Tienes que borrar mi entrevista Porque me entrevistaste a mí No entrevistaste a... Como que entrevisté a su persona Como que había entrado Había roto la barrera Que tuvo de artista Y dice que no quería Que no quería venderse como él era Sino que quería crear esa imagen Que está... Claro Bueno, es que no voy a decir más datos Porque lo entiendo, eh De hecho lo entiendo ahora Porque él trabajaba creando eso No sé si sabes por dónde voy Sí, sí, sí O sea... Entonces lo entiendo O sea, entiendo que tengas obsesión con eso Es otro tema que, joder Es súper interesante Sí, sí El crecimiento que ha tenido Y la estrategia que ha tenido De marketing el cabrón A eso voy A eso voy Que él trabajaba creando Esas estrategias Esas figuras Entonces Tiene sentido que sea en plan de... Que diferencie tanto, vaya Y una serie de movimientos Que también me gustaría meter En esta conversación Que parece que no hemos empezado Pero bueno, más o menos Ya estamos metiéndonos Pero... Todo esto es contenido Sí, sí, sí Hay una serie de movimientos Que hizo este artista Que van mucho de la mano A la hora de querer monetizar Tu arte O como quieras llamar O tu manera de llegar al público Así que... Vamos a empezar un poquito Dale No sé si quieres que hagamos Una discusión O yo me pongo a hablar Y tú ya de repente me paras Tú hablas Y si tengo yo algo que añadir Nos vamos parando No te preocupes Yo a ver, yo quiero escucharte Yo quiero aprender Esta temporada de grinding Va a ser para que yo aprenda mucho Entonces Voy a intentar escuchar Más que hablar Genial Pues Quiero empezar Un poquito por Lo que he dicho En la introducción Y es ¿Cuáles son los objetivos Que... Que había antes En la música? Ya para que la gente lo entienda Cuando digo antes Me refiero a los inicios Que había en la música urbana En España Lo que llaman como El hip hop La primera ola ¿Qué objetivos había Cuando se empezaba En ese momento Y qué objetivos Hay ahora? Porque incluso Los objetivos Que pueda haber ahora No tienen por qué Ir de la mano Con el ganar dinero Porque Ahora mismo Creo que solo Tres artistas en España Han conseguido hacer Este contrato millonario O ni siquiera Creo que dos Te podría decir Kit Keo Y Rels B Porque Zetangana No llegó al millón En el contrato Sí, 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 sí ¿Zetangana llegó? Entre todos Sí, 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 sí Es más Sí, fue multimillonario Porque fueron varios millones Zetangana Cuando recibió los millones Para empezar Uno lo invirtió En la carrera de Rosalía Y otro lo invirtió En una radio de Madrid No sé con qué fines Realmente O sea, sé que pasó esto Pero no sé con qué fines Y sí A ver, lo que pasa Que Zetangana Recibió millones Pero En cuanto Es que es un sistema Muy complejo Encima lo hablé con Zazo De Sony Lógicamente da millones Pero sí No es que te den millones En plan de Tomas 10 millones Haz música Es que muchos es En plan de Un millón va a ser para ti Otro millón va a ser Para el equipo de vídeo Un millón va a ser Para el equipo de no sé qué Y tal Y luego igual te tiras Sin cobrar 5 años Ni ver conciertos Ni nada Porque todo eso Que está generando Le pertenece a Sony Hombre, claro Contratos millonarios Pueden haber firmado Y mucha más gente Lo que pasa que claro La final No mucha más gente 4 o 5 en España Mínimo Pero eso Lo que pasa que sí Es con muchos asteriscos Yo te diría Relsby Zetangana Rosalía Si lo contamos Como culto español Pero bueno, sí Eh ¿Quién habíamos dicho? ¿Quién habíamos dicho? ¿Quién habíamos dicho? Y también Bueno, ahora Cruzcafun está con Universal Don Patricio está con Universal No sé hasta dónde sube eso Quiero decir Puede que les hayan dado Un millón en general Pero que realmente Ellos hayan percibido 200.000 euros limpios Eso nunca O por un proyecto O por varios Como no sé los contratos Que tienen como tal Hay mucho dinero en la música Mucho más del que creemos O sea Mira, pues eso que has dicho antes De que Todo lo venía que aprender Yo también O sea Cuando tú has dicho Que Zetangana Ganó millones ¿Cuánto dinero? ¿Se puede saber cuánto dinero Más o menos llegó para él? Rollo para Para su disfrute No Por ejemplo Yo te sabría decir Cuánto yo creo que Estaba estipulado en el contrato Pero no sé cuánto percibió él Quiero decir Yo puedo decir Que estuvo entre 6 y 8 millones El contrato Pero no sé cuánto dinero Percibió él No sé cuánto dinero Percibió su equipo No sé cuánto dinero Fue adelantado Para que luego se le devolviese a Sony Por decirlo así, ¿sabes? Puede que le adelantas en 2 millones En plan de Toma de liquidez Para poder trabajar Pero luego este dinero En 2 años No lo tienes que devolver Entonces, claro El neto, por decirlo así No sé decirte Porque es muy complejo Cada contrato Tiene mil cláusulas Encima en un artista Joder Bueno, pues esto Lo veo importante Para establecer Digamos que unas bases Para la gente joven Que empieza a hacer música Los referentes que puede llegar a tener De lo que se puede considerar El triunfo musical A nivel económico De ver como esas estrellas Que en Estados Unidos Se ve súper claro En Estados Unidos Desde hace 10 años Bueno, más Seguramente 15 años Los artistas jóvenes Que empezaban a hacer música Ya veían esa facilidad Entre comillas De ser millonario La típica cifra Que luego A ver, un millón Es bastante Pero incluso 200.000 pavos Ya es una locura ¿Sabes? Con 200.000 puedes hacer de locos Si vienes de la nada Si vienes de la nada Es una locura O sea, esto lo quería poner Como base Que luego también Se engaña mucho Porque No se sabe exactamente Pero el dinero Que tuvo que ganar Por ejemplo Violadores del Verso Joder Tuvo que ser una puta pasada Esa época había muchísimo dinero Y no solo eso Violadores del Verso Y todos los grupos Donde triunfaban Era Latinoamérica Que si aquí llenas 5.000 personas En cualquier país De Latinoamérica Llenas 20.000 Y unas giras De 5 o 6 países Con varios bolos Haz cálculos, chaval Es que es buena locura eso Mucho dinero Ya ves Entonces los artistas Ahora que están empezando Ahora centrándonos En los cantantes La manera que tienen De hacer dinero A un corto plazo Es haciendo Algún que otro bolo Porque No creo que tengan más Formas de ganar dinero A no ser que hagan Algún tipo de De contrato Así con alguna marca De bueno Vamos a Vamos a vestir Todo lo que sea Pero quitando eso El camino que tienen Es bastante complicado ¿Sabes? Claro Es que Es lo que pienso yo Muchas veces Porque Yo donde veo Que ganan dinero Es de contratos Y conciertos Pero de streams No se puede ganar La vida a un artista Tío Tienes que tener Millones de streams Que Es muy complicado Y no vas a generar dinero Como para vivir Tío Pero encima la peña Que compra streams Porque Los 6 compran streams Tío Claro Eso como lo cuenta Spotify O sea Yo Un artista X Que suele hacer un millón De repente Hace 10 millones Porque le han comprado 3 millones de streams Para potenciar Estrategia marketing Por decirlo así Spotify Como Calcula eso En plan de Oye Estos 3 millones Que nos habéis comprado ¿Os los pagamos o qué? No entiendo esa mierda Tío Creo que son como Cosas que ocurren Que se sabe Pero como que se Se acepta ¿No? Claro No sé Es que es muy Porque es igual Que lo que ocurre en Youtube O sea En Youtube Está clarísimo Y también hay ejemplos Para aburrir Donde Realmente se ve Que Que hay vídeos Que no tienen sentido Que a lo mejor Tienen unos millones Que son descomunales Y dices ¿De dónde ha salido esto? ¿Sabes? Claro Es más Hay un ejemplo No quería dar ejemplos Pero es que Me parece interesante Dale, dale Di nombres aquí Sí Pues hay un tema Que hizo fuego En el que estaba Z Tangana Fuego hace números De cojones También Sí Bueno Fuego también es un caso Un tanto extraño Un tanto extraño Porque Eso sí Eso sí Luego le ves en redes sociales Y Que tampoco hay que centrarse En los likes Pero yo creo que es una buena manera De ver Cuál es la cantidad de público Que te sigue ¿No? Y él en likes Puede estar rondando Entre los 3.000 5.000 likes Que es En serio Basta poco Sí Joder O sea, si te fijas A lo mejor ahora ha crecido Bueno, la canción Hostia, que es el chorbo La canción que yo quería decir Que hizo una vaina loca Era Era Good Vibes Sí, sí, es verdad Es verdad Que ahora mismo tiene pocas O sea Con el tiempo que ha pasado Tiene pocas visitas Pero El crecimiento que tuvo Ahora tiene 45 millones Esta canción Pero creo que en dos En dos semanas Ya tuvo Ya tenía la mitad Y no tenía mucho sentido Teniendo en cuenta Los números que generó La canción anterior O sea, como que Y los artistas que estaban Tampoco Estaban hechos para generar Esas visitas Pero el caso O sea, todo esto Lo estoy diciendo Porque cuando un artista Quiere Quiere ganarse la vida De lo suyo Lo que él ve Las referencias que él ve Es artistas que tienen Muchas visitas Que tienen mucha repercusión Y muchas veces La gente quiere como Acortar el camino ¿Sabes? Sí, claro Quiere decir Joder Y si hago este truquito Que a lo mejor Publica Bueno, publica Directamente Lo vas a negar Pero Ahí es donde empiezas A perder un poco Los valores Por así decirlo Incluso la pureza Que tú comenzaste A tener desde el inicio Y empiezas a hacer movimientos Donde te estás Autoengañando a ti mismo Empiezas a crear Una imagen de ti Que tú sabes que es falsa Pero la quieres mantener Porque crees que es lo correcto Para ti Y es cuando empiezas A falsear las visitas A ponerte seguidores falsos En redes sociales Que en Instagram Yo creo que está Incluso ya aceptado ¿No? En plan Como que ya todo el mundo Lo sabemos Quién compra seguidores Y es como que Bueno, no pasa nada ¿Sabes? Es como ¿Qué más da? Es que es como Ya, no entiendo Si puedo entender La finalidad O sea, quiero decir Que no quiero entender La finalidad Pero sí lo hago Porque Yo lo he visto, tío Que Igual en medios Pero más sobre todo En festivales y demás Sobre todo los contratos Que van en cuanto a Vamos a estipular Este mínimo De seguidores ¿Sabes? De pensando que mueva A esta gente Y de aquí vamos a empezar A construir un cartel En plan de Si es un artista Que mueve mucha gente Pero ellos como no lo conocen Solo ven que tiene Dos millones de seguidores Dicen Pa'lante Pero así luego se llevan Las hostias que se llevan También Y el mejor de los casos Fue Funzo y Baby Love, tío Cuando les entrevisté El año pasado Tenían como Seis mil Siete mil seguidores Y cuando hicieron Los tres primeros conciertos Madrid, Barcelona y demás En plan de Primeros conciertos Real de su vida Fueron todos soldados, tío Pues esto creo incluso Que lo hemos hablado Porque cuando tú Le entrevistaste Creo que fue el mismo momento Cuando yo Es que esto creo que la gente Bueno, no Obviamente la gente no lo sabe Yo me bajé a Alicante Solo para verles ¿Sabes? O sea, tenían como Un concierto que era Joder, esto es súper interesante Para que veáis el crecimiento Había como una especie Como de festival No sé si se puede Considerar festival Era como un cartel Con muchos artistas Y tenía muy buena pinta Porque el recinto Era grande Estaba justo al lado De la playa Y me llamó muchísimo La atención Me invitaron Y dije Vamos, voy de una Había artistas Bastante conocidos ¿Cómo se llama el cantante? El cantante este Que hizo una colaboración Con Real Madrid Denom Estaba Denom O sea, creo que Denom En ese momento Era el más grande En el cartel Vale, pues Creo que fueron De público Solo 40 personas Hostia O sea, fue una pasada De fracaso Por así decirlo Porque el espacio Estaba pensado Para que estuviese repleto Y no había prácticamente nadie Y yo fui Especialmente Solo por Funzo y Babyload Y esto es muy interesante Porque te das cuenta Qué personas realmente Están preparadas Para triunfar Y quién no Porque Les seguí de cerca Estaba con ellos Y me acuerdo Que en ese momento Cuando tenían otro manager Antes de salir Estaban como rayados Por el número de personas Que había Y me acuerdo Que dijo El mayor Creo que se llama Juan Carlos Como yo Dijo Da igual, tío Esto es solo el comienzo Tenemos que darlo todo Venga, venga No sé qué Se metieron en En el escenario Y lo dieron todo Aunque solo hubiesen 40 personas Pero en plan Estaban actuando Como si Hubiese un sold out Y ahí te dabas cuenta Ya un poco De esa mentalidad ¿Sabes? De estar preparado Para lo grande Va con todo Yo eso Lo noto muchísimo, tío Cada vez que viene Pedro Ladroga a Bilbao A Pedro Ladroga le encanta Bilbao Pero Bilbao es el público Más difícil de España Fácilmente Quiero decir Excepto si eres Natos y Waor Ayas y Proc El rap clásico Se lleva muy bien aquí Pero géneros más modernos Es muy jodido Quiero decir Ejemplo Claro 2017 18 2018 Vinieron Maca y De La Fuente Metieron en la sala En la sala pequeña de Fiverr 60 personas Maca y De La Fuente 2018 Te estoy hablando 2019 Vino De La Fuente el solo A Fiverr Al escenario principal Y la cola daba vuelta Desde dos horas antes A todo el polígono Pues la gracia es que Cada vez que viene Pedro Ladroga Tío Y le van a ver 60 70 personas Siempre Mira Para que te hagas la idea Hace dos meses vino Y acabó él pidiendo Perdón En el escenario Diciendo Perdón chavales Porque siempre que vengo a Bilbao Me lo paso yo mejor que vosotros Y sale con una actitud Que es que lo disfruta El doble Tío Y hay 60 Como si hay mil Se come el escenario el solo Tío Y es como Se agradece y se nota Porque el público se suelta Mucho más Mucho más rápido Influye mucho Tío Eso El tener en cuenta No venís abajo Sobre todo los inicios Que todos sabemos que es Hiper duro Tío Y aunque lo escuchéis mil veces No os vais a acostumbrar Pero es hiper duro Ver a 30 personas A 15 Pero joder Que hace mucho Y es Yo no me lo imagino O sea Porque no No llego a ser artista Pero Tiene que ser duro Estar motivado Estar como dependiendo De a ver cuántas entradas Se venden Y de repente Llegar Y decir Joder 40 personas ¿Sabes? Pero Es a lo que iba O sea Por ejemplo Funzo y Baby Loud En ese momento No tenían Esos números Pero tenían esa confianza Y entonces Ellos no se dejaron Llevar por Por la presión Y empezaron a hacer Movimientos raros Que seguramente Les hubiesen alejado De su camino Porque si te das cuenta Siguen haciendo El mismo tipo de música ¿Sabes? O sea No han cambiado Por así decirlo O sea Te escuchas una canción suya De los inicios Y es que Si la sacan ahora Lo hubiesen petado Igualmente ¿Sabes? Y lo mejor es eso Que han encontrado Como un sonido propio Súper pronto O sea No pronto de que son chavales Que sí Que uno tiene 17 años O 18 Pero Súper pronto de que Llevan poca carrera O sea Su carrera es breve Y ya tienen un sonido Y ya tienen un sonido Súper definido Lo que tú dices De que Pones una canción De Funce Baby Love Aunque sea nueva Y dices Son estos Sin dudarlo Y eso es una suerte también En ese momento Les dije que Me recordaron A Critica y Psych Tío Hostia tú Joder Tienen ahí un aire O sea Luego Si les escucháis un poco Y dices Hostia pues un poquito sí En ese momento Puede ser Puede ser Joder Pero A donde iba Es decir O sea En ese momento No me acuerdo Las visitas que tenían Todavía no tenían Muchas visitas No tenían público Sin embargo Siguieron haciendo Pues Lo que a ellos les gustaba Hasta el punto Que tú has dicho Que están haciendo sold out Ahora creo que en YouTube O sea En Spotify Tienen Un millón Con algo Que es una locura Fácilmente Sí, sí Que esto O sea Lo puse hace poco Tienen un millón Trescientos mil O sea Es que es una pasada Tío Es una pasada Andan trabajando Con el sello De Totequín De La Osa Y si es Y esta gente Les lleva la misma gente Ahora mismo Y eso O sea Es increíble Que estos artistas Tengan estas visitas Y todavía Como que no estén En la nube De los artistas principales ¿Sabes? Claro Que cualquiera Que te pregunte Por Sticky Que a mí me flipa Dices Joder Claro que le conozco Pero tú ves las visitas Que tampoco vamos a admitir Esto por visitas Pero Hostia Que Sticky Tiene cuatrocientas mil Creo O sea Que no tiene Ya No sé Es como que es un poquito raro ¿No? En plan Los artistas que están Ahora mismo en primer plano Bueno mira Sticky tiene doscientos mil Los artistas que están Los artistas que están en primer plano No significa que sean Los que más lo están petando No no Yo creo que se ha creado Como un establishment Tío De artistas ya Que aunque no tengan visitas Van a estar ahí ¿Sabes? Sí sí Fácilmente Joder Es que diría Nombres Que no quiero que se entienda mal Tío Pero por ejemplo Uno de los artistas Que más quiero yo Más aprecio Y con los que más hablo a diario Es Kaizo Y Kaizo Tú miras las visitas de Kaizo Y no hace números Para nada Tochos Pero como Kaizo Sí que ha ayudado muchísimo Durante muchos años Que ha estado ahí dando la lata Ha participado en muchos eventos Tiene su propia fiesta En Galicia y todo Kaizo a día de hoy Sigue siendo una de las figuras Muy reconocidas en la escena Y que no hace números Exorbitados para nada No no El puti tiene dos mil Visitas al mes Claro Para que veas Ahí me sigue sorprendiendo Antes de seguir Vamos con los primeros audios De la semana Que los ponen Griffey y Hummus A Griffey le he preguntado A ver qué cree Que sigue haciendo falta A la industria musical urbana Sobre todo en el tema financiero Para que ésta siga creciendo Y a Hummus le he preguntado A ver por qué en España Se sigue teniendo Esa concepción negativa Cerca de hacer dinero con tu arte Así que vamos a escucharles Hey, qué tal Peñita Yo soy Griffey A.K.A. Mandanga Boss Creador del sello discográfico Del Palo De grupos como Solo los Solo O Chacho Brodas Que por cierto Chacho Brodas Tiene el nuevo single Se llama Caramelo Con mis hermanos Dude y Wallace Y Blade Chacho Brodas Caramelo Para todos Así que aquí os suelto Lo que pienso Que podría ir bien Para crear una industria Más fuerte Pues iría Al centro de la cuestión Que es el presupuesto Y si por ejemplo En Francia Se invierte 500 euros Por persona al año En cultura En España En España se invierte En España se invierte en 30 euros Con esta diferencia En Francia pasan cosas Como Daft Punk Y en España Pasan cosas como Que cuando toca Dar los premios Por ejemplo Se los tienen que dar A Rosalía Pues se los reparten ellos Porque la cosa Está tan mal Que al final Con esos 30 euros En cultura No se crean artistas Ni se mantienen artistas Que están trabajando duro Sino que se crean ratas Que están ahí Trepando Para tener Un sueldo mensual En fin Esta es mi propuesta Ahí lo dejo Un abrazo Caramelo Chacho Broda ¿Sabes lo que te quiero decir? Yes, sir ¿Qué tal familia De What's Grinding? Soy Humus Nada En referencia Al tema que se plantea hoy Creo que es Realmente un problema Y es un problema Aquí en España Sobre todo Porque creo que Bueno Se malentendió El mensaje Que recibimos Desde Estados Unidos Cuando empezaron A salir grandes artistas Allí Cuando empezó Lo que es el hip hop Los cuatro elementos La cultura underground Y demás Creo que aquí Se intentó copiar Lo que es La parte artística O sea La parte del sonido Y demás Pero el error más grande Fue no copiar La mentalidad Entonces La mentalidad de negocio La mentalidad De empresario Que se proyectaba Desde allí Y bueno Básicamente Creo que Toda la cultura Española underground De aquí O sea Todos los artistas Underground De aquí Y gente Que igual Apoya mucho Y sigue anclado Un poco En esa época Os voy a dar Un mensaje Y una sorpresa O sea Todos son multimillonarios ¿Sí? Entonces La única diferencia Entre lo que hay aquí Y lo que hay allí Es que allí Hay artistas Con visión de negocio Gente empresaria Y aquí hay artistas Punto Entonces Básicamente Ese es el error Que yo veo Pero bueno Por suerte Al final Están saliendo artistas Estoy hablando un poco De lo que es La música urbana ¿Sí? Obviamente Ha habido artistas Antes Julio Iglesias Todo un referente Para mí Gente que ha hecho Mucho dinero Con la música Y gente que ha hecho Mucho dinero Con negocios Negocios externos Totalmente a la música Entonces Gracias a Dios Pues bueno Están saliendo Puchos Están saliendo Railsbees Nati Peluso Por favor O sea Una mujer empoderada De cabeza a pies Lola Indigo Son artistas Recycle J Vale Son gente que al final Aparte de su Faceta artística Que la tienen Y la tienen muy potente Son gente con visión De negocio Punto O sea Está muy bien el artisteo Está muy bien el tal Lo que se proyecta El arte Pero realmente Hay una visión De negocio clara Hay una imagen Muy clara Hay unas Estrategias de mercado Muy claras Vale Que hacen De su arte Un producto Y sí Sorpresa Vale Es un producto Entonces hacen De su música Un producto Para venderlo Y dárselo a la gente De la mejor forma Y filtrado Por 50.000 Cabezas Para que esto Llega a algún puerto Y es lo más bonito Que le puede pasar Al arte O sea Convertirlo en dinero Porque Bueno Para sorpresa De muchos El arte no se come Vale Entonces al final Ni te va a pagar una casa Ni te va a pagar un coche Ni te va a pagar la gasolina Ni te va a dar de comer A tus hijos Si los tienes Entonces Bueno Creo que Esa mentalidad Si se hubiera aplicado De alguna forma Aquí en España Como se ha aplicado Por ejemplo En Latinoamérica Allí nacen Nacen con visión De negocio Allí nacen Con visión De negocio Son gente fría Y gente con visión De negocio Y lo tienen muy claro Ven el hueco Hacen Por estar ahí Por proyectarse en grande Se mueven Hablan Se comunican Colaboran Y al final Y al final Pues ha pasado Lo que ha pasado Se ha convertido A nivel mundial En la potencia Más grande A nivel musical Entonces bueno Quiero creer Que aquí en España La cosa va mejor Y bueno Estoy contento Porque al final La nueva ola De artistas Que estamos saliendo Salimos un poco más Con esa mentalidad Con la mentalidad De la colaboración Con la mentalidad Del negocio Del empresario Del producto De la música Como producto Y creo que eso Va a hacer Que bueno Que algún día Espero que sea Más pronto que tarde Estemos A la altura Y consigamos Posicionarnos Porque arte Hay de sobras Así que nada familia Un abrazo muy gordo Y nada ¿Tú crees que Están como Impidiendo Que salgan a la luz Para que se vea La diferencia Porque O sea me extraña Obviamente Ya cada vez Hay más artistas Que están colaborando Con Funzo He visto por ejemplo Que Odd Liquor Ya ha grabado Alguna cosilla Con ellos Y seguirán sumando Porque al fin y al cabo Te vas a sumar Al carro que más rápido vaya ¿Te refieres Al caso concreto De Funzo y Baby Love O si están impidiendo Que el resto de artistas Suban para eso? En general O sea digamos Los artistas Que realmente están sonando Que todo el mundo sabe Que está sonando Pero O se les pone trabas O directamente No interesa Que se metan Digamos que En esa conversación Porque No sé O sea Tampoco me quiero Cambiar de tema No Mira te respondo Súper rápido Y seguimos Pero yo creo Que es en plan Simplemente Que los que están Fichados Tienen Muchos más Muchos más medios Y un alcance Proporcionado Acorde a eso Y en cuanto Van subiendo Tan poco Porque son muy pocos Los fichajes Que hacen en sellos Quiero decir Van saliendo Muy pocos artistas Nuevos A ese nivel Que tú dices De establishment Porque hay muy pocos Fichajes Desde los sellos Discográficos Y la gente Que no tiene el apoyo De los sellos discográficos Que lleguen A esas cifras Y a ese alcance Es mucho más difícil Que un artista Que tiene todos Esos apoyos Detrás Creo que es más De eso Si hay alguien Impidiéndolo En plan de dinero Pues siempre podemos Especular mis rollos Pero también Como la teoría Que tenía Zazo Que hablábamos El otro día En el programa Zazo dice Que él No por mal Pero que a él Por ejemplo Cree que la carrera De Zetangana Está fracasando Y ahora mismo Tú le dices a alguien La carrera de Zetangana Está fracasando Y te mira como un loco Diciendo Tío Si ese es el artista Urbano Que más lejos Ha llegado De la carrera de España Y dice Ya pero Tú mira el apoyo El dinero Y la traba Que se le está dando A Zetangana Si le das los mismos medios El mismo dinero Y el mismo todo A cualquier artista Del pop Emergente Seguramente hubiese alcanzado Metas mucho más grandes Entonces ¿Qué pasa? Eso no habría que verlo A ver es que es complicado Claro ¿Qué pasa? Que estamos cegados En plan de Como es el primer artista Urbano de verdad Porque lleva rapeando Mil años y tal Que llega a ese nivel tan alto ¿Estamos flipándolo todavía? O realmente No sé Porque tú miras los vídeos Y siempre mantiene El número de Millones de visitas Tampoco es que peguen Petardazos Las colaboraciones No son locas Tío No es como irse con Bad Bunny De repente A ver Tiene colaboraciones locas O sea Nati, Natasha Sí, sí Pero claro No me acuerdo Son entre artistas De Sony Todas Claro Claro O sea Tendrán ahí Una serie de convenios No sé Hasta qué punto es eso Pero a lo mejor Tú contratas Con un sello Y en el contrato Está que te obligan A colaborar Con ciertas personas Claro Ya solo por el beneficio De los dos Para darte más repercusión Y para crear las uniones Entre ellos Pero por eso A ver Que es una teoría Que en verdad Tiene mucho Donde mirar A ver si Pero claro Es que es lo mismo Hay mil variables Que como no se han dado Realmente no vas a saber Que hubiese pasado A ver Yo creo que Zetangana Estaba hambriento En España Y cuando de repente Ya consiguió llegar al top Porque realmente llegó al top O sea Llegó un momento En el que solo se hablaba De Zetangana Zetangana Se peinaba Hacia el otro lado Y la gente decía Mira, 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 mira Y yo creo que ahora Intenta ponerse al nivel De los de América Latina De Estados Unidos Y se le ve como Mucho más abajo Porque en comparación Parece un artista pequeñito Claro Pero es que Él quiere jugar en esa liga Y yo sé Yo sí que estoy notando Que le está costando Porque está haciendo Una serie de De proyectos Que no le están saliendo También como Se esperaba Seguramente A eso A eso es a lo que No creo que haga canciones Esperando que vayan a tener Cuatro millones de visitas En YouTube Porque es un fracaso Para el nivel En el que él está jugando Claro Pero claro O sea Si lo comparas Con los de Estados Unidos Sí, pero si lo comparas Con los de España Pues sigue en el nivel ¿Sabes? Claro Por eso Es muy variable Volvemos Volvemos Ya está Volvemos La cosa Lo principal Cómo mantener La pureza De lo que tú Estás haciendo Y al mismo tiempo Poder generar dinero Con eso ¿Sabes? Y es por eso Que hemos dicho Que se generan Una serie de Problemas De inseguridad Donde Empiezas a comprar Seguidores Que a veces funciona Ojo Que a veces funciona Porque yo he visto Donde eso funciona Tampoco quiero decir Blanco y negro Se compran Se compran Visitas Por algo se hace Tío Sí, sí O sea Yo me he interesado Por artistas Que no conocía Porque he visto Que tenía muchos Seguidores Y como el más tonto He sido yo El que ha dicho Joder Si tanta gente Le sigue Será por algo Que eso no quiere decir Que mucha gente Le siga Va a estar bien Y uno de los problemas Y esto me lo dijo Otro artista Es que Me dijo que hizo Como una especie De Bueno Le fichó Pero era un contrato Como muy pequeño Y que una de las cosas Que le dio el sello Una vez le fichó Fue darle una cuenta falsa De 20.000 seguidores El sello El sello Le dio una cuenta falsa Al artista De 20.000 seguidores Para empezar O sea Como para Para empezar Lo que es la estrategia Del crecimiento Del artista Y yo Dime el nombre Que voy a poner un pitido Te lo aseguro Te lo aseguro Va a ser Eso sí Después de este programa Nos van a coger Un asco a los dos Vale Pues se llama Eh ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Madre la moción Joder tío Vaya programa Nos está quedando Me cago en Dios Otra Las cosas que pasa tío A ti también te habrá ocurrido Pero esto de que te dice el artista Oye Yo no te quiero contar nada Pero al final te cuentan Mazo de movilidad O sea Me han contado colaboraciones Que nunca han llegado a salir De artistas que diría ¿Qué cojones? O sea En serio Estos han colaborado O sea Canciones hechas Que no han salido Por X motivos Pero bueno Es otro tema Aparte de Que al final A los artistas Les encanta decir Lo que saben Pero yo me quedé Yo en ese caso Me quedé flipando Hombre Es que es muy loco tío Estoy viendo ya Los 50 mensajes Del segundo Dos de salir del programa Diciendo ¿Quién es el del pitido? ¿Quién es el del otro pitido? ¿Quién no sé qué? Hace el pitido bien No seas cabrón No, no, sí, sí Hombre, joder ¿Te imaginas? Ahora estamos Toda la conversación Hablando con pitidos Y se me olvida uno al final En plan de Te mato No, no creo que pase nada Pero a ver Bueno, sí Con lo último sí Con lo último sí No es plan Donde quería llegar Es que Estamos en una situación Complicada ¿Sabes? Porque Siempre se intenta culpar Como a los artistas Que están empezando y tal Que llevan a cabo métodos Que no tienen sentido Pero luego te fijas En cómo actúan los sellos Que son Empresas serias ¿Sabes? O sea que Que están apostando dinero Y hacen movimientos Tan cutres Por así decirlo Que bueno O sea Si ves que lo hace Un sello Puede que tan cutre no sea Y puede que sea una buena idea Al fin y al cabo Que luego también No sé dónde lo vi Pero se hizo como una especie De estudio Y que Básicamente La mayor parte de artistas El 20 o el 30% De los seguidores que tenían Eran falsos Es que fácilmente Es que es muy loco Es más Me dijo incluso el método Me dijo que había chicas Pues típicas chicas Que son así Popus Que son atractivas Que Se ganaban la vida De esa manera Es decir Cogían una cuenta de cero Empezaban a hacerla crecer Tal 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 Luego La vendían Y la persona que la compras Hacía lo que quisiese con ella Le cambias el nombre Borras todas las publicaciones Y tienes seis seguidores Y muchas veces Tú sigues a alguien Que a lo mejor ni te acuerdas Y dices Bueno Me quedo Ya Ya entiendo lo que dices Hostia puta Es una pasada tío A ver Es lo de siempre Si hay público Hay dinero Si si Ya está la cosa Pero si se hace eso Si se hace Entonces yo Puedo llegar a entender Que Que se hagan ese tipo de movimientos Como también Lo que se suele considerar En Estados Unidos Como el club chaser ¿No? El intentar Colaborar con algún artista O Pagar alguna colaboración Con el objetivo de llegar Que aquí se sigue viendo mal Es otra cosa Que se sigue viendo mal aquí Pero que en Estados Unidos Ocurre De manera constante O sea Hace poco Lil Baby Dijo en una entrevista Que él A él le habían pagado En todas Y cada una de las colaboraciones Que había hecho Wow Que me pareció súper interesante ¿Sabes? Sí Porque ha colaborado con John Zag Con Future No te lo crees Ni tú Lil Baby Ni de coña Pues No sé si me lo llevo a creer ¿Y las de su disco? ¿Las de su disco con John Zag Y Future y demás? Y habrá tenido que pagar él No me jodas No colaboraciones Que él ha hecho Fuera de Ha hecho A eso sí me lo creo De lo que él hace En sus trabajos Hace Dos años o así Tori Lane Se estaba subiendo Stories Y Reach the Kid Poniendo el precio De sus colaboraciones En plan de Si queréis colaborar Paypal 20.000 pavos Y hacemos una colaboración Y Reach the Kid Hasta hace Cinco meses Este día lo estaba haciendo Y seguramente lo siga O sea Y sí Y seguramente lo siga haciendo No quiero meter aquí Muchos temas Pero también Hay un youtuber En Estados Unidos Que Has tenido que verlo Fácil A ver Que hizo un vídeo Haciéndose pasar Por una persona O un artista Que estaba interesado En hacer una colaboración Y sacó el precio De la mayor parte De artistas De la escena Tío Y es una pasada Lo que pide cada artista Pero Aceptan dinero Es decir No te dan un no Por respuesta Dicen Si pagas esto Tienes una colaboración Claro Claro Hostia Pero en plan Artistas Muy conocidos O sea Que es algo Súper extendido Y aceptado En Estados Unidos Y aquí todavía Pues Hay casos En los que Se ve claramente Por ejemplo Es que no quiero decir Venga Más pitidos Hay casos En los que Sí que se ve Que claramente Es una colaboración Donde incluso El artista ha dicho Oye Le he escrito La canción A este artista Y encima Me he metido A cantar A cantar Con él Y se Sigue viendo Un poquito Raro En España Y ahí me sorprendo Porque en el fondo Sí Joder Hay algo que La gente tiene que tener claro O sea La música es pura Eso siempre Siempre lo ha sido Y siempre lo va a ser Pero cuando tú quieres meter tu música Al mercado Estás en el mercado Amigo Y cuando estás en el mercado Ya todo vale Ya todo vale Pero eso Y va a costar Tío O sea En España No van a decir Que escriben Para otros artistas O mejor dicho Que les escriben Tú piensa Que estamos en 2020 Y estamos ahora Aprendiendo a distinguir La diferencia Entre un beatmaker Y un productor Ya ves tío Que es de Vamos Que lleva eso En la música Y ya no Productores O sea Y figuras que se han perdido Como arreglistas Y en España Ahora estamos viendo Que hostia tú Garci Garci él dice Dice yo Si beatmaker Ni toco bases seguramente Pero yo soy productor Y yo antes que productor Siempre me he considerado Que soy un compositor Y ahora con Con Adrián Con H roto Sí que trabaja como productor Él le dice Joder Esto creo que debería ser así Esto creo que deberías cambiarlo Esto deberías hacerlo De esta otra forma Pero no es beatmaker O no No es su función principal ¿Sabes? Y en España Seguimos así Pues imagínate Con el orgullo Que hay en España Que son todos Más orgullosos Que la hostia El decir No, no lo he escrito yo Me lo ha escrito otro O me ha ayudado a escribir lo otro Como diciendo ¿Qué problema hay tío? Si tú puedes Que eres un cantante Vale Pero puedes ser también intérprete O puedes ser compositor Pero que te ayude alguien Si es que no hay ningún problema Tío Pero porque se va un poquito A bien con la pureza De De la mentalidad esta Del rapero ¿No? Del ghost writer Que eso no puede existir Tal Pero Sí Y no Pero Me parece una tontería Quiero decir Si tú vas a ser Bueno Una tontería no Que también depende mucho De cada persona Pero quiero decir Si una persona te puede ayudar Aunque sea cambiar una frase De una canción En plan de Es lo que hace un productor Decir Joder Termina esta frase En alto En vez de cortarla En vez de cortarla así Tan tajante Intenta hacer esto Que te va a cambiar Una frase De toda la canción Es en plan de Sí Igual si te ayuda él Tú lo ves como que es 99% puro Porque Hay en tu cabeza Pero coño Estás ofreciendo un producto Mucho mejor Y musicalmente hablando Más puro Otra cosa es que tú seas No sé Es como se vea también Claro Pues con toda esta serie De problemas Es donde surgen Digamos que esas dudas ¿No? Porque Obviamente pues Coño Si tú estás haciendo algo Que te gusta Y realmente le estás echando Muchas horas Pues quieres Quieres conseguir un beneficio económico Al fin y al cabo ¿Sabes? No quieres estar trabajando Yo que sé De obrero Y luego Terminar y ponerte a hacer música Bueno al final Eso te va cansando Y te va matando ¿Sabes? Por dentro Y ahí es donde vemos Como ese tipo de prisas Que te llegan Al ser artista De decir Voy a hacer este movimiento Voy a hacer esto otro O voy a intentar cambiar El estilo de música Que estoy haciendo Con el objetivo De a ver si empieza A sonar más Que es un poco Lo que ha pasado Con la ola Que hubo súper fuerte Del trap Bueno Yo creo que aquí En España Llegó más El mambo al rap ¿No? El papá Sí Siempre lo digo España llegó La etiqueta trap No ha llegado nunca Al género trap Lo que ha llegado Ha sido una etiqueta Que se le ha encasquetado A eso A lo que tú dices A un mambo al rap A sonidos más No sé Pero sí, sí un poco la imagen de Lil Pan lo que se copió fue eso una caricatura del trap vimos a un montón de artistas esto se sigue viendo y a mi sé que no me sorprende pero hay muchos artistas que cuando estaba en auge el emo trap básicamente el hacer canciones así super destructivas se tiraba un montón de gente a ese rollo y ahora que no se lleva o sea tú ahora haces una canción así y o eres Goa o Roju o ya suena raro porque Roju nunca ha cambiado el estilo por así decirlo pero hay un montón de artistas que ya se han alejado de eso y parecía que destacaban en hacer el emo trap sabemos como hay gente que sí que le sale bien el adaptarse a lo que va sonando porque obviamente quieren seguir manteniéndose en la escena porque hemos visto que ahora mismo Goa para lo que fue en su momento ya no tiene el peso que tiene ahora digamos que ese puede ser uno de los miedos que pueden llegar a tener los artistas al empezar y es decir joder yo estoy haciendo esto que me gusta que puede que incluso coincida con lo que está sonando ahora pero a lo mejor dentro de te iba a decir un año pero puede que ni eso en seis meses ya se vaya a la mierda porque antes Goa sacaba un tema y estaba todo el mundo pendiente de ver cómo iba a ser sí sí ¿sabes cómo se llama la última canción que ha sacado Goa? ni el último disco te sabría decir y sé que ha sacado dos discos en dos años totalmente sí porque es por lo mismo porque yo creo que eso sí que llegó como género no como etiqueta y eso le hace pues que tenga una longevidad mucho menor una intensidad mucho menor y eso y como el trap se ha quedado porque el trap se ha hecho un meme eso se ha hecho una una etiqueta es que es una etiqueta sí pero el trap se ha hecho escena a raíz de eso de ponerle la etiqueta trap a todo valía cualquier cosa y eso no eso llegó como un género se cogieron varios artistas que ya lo hacían y en cuanto ha pasado la oleada pues ya está con el trap pasará lo mismo pero tardará más tiempo y algunos elementos del trap sonoros sí se quedarán implementados en otros sonidos en el pop claro a ver irá evolucionando pero bueno si quieres vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a centrarnos también en en digamos que todo lo que rodea ya al artista que ya estamos hablando de diseñadores filmmakers vamos a dejar un poco los productores bueno o no si tienes algo que añadir o sea si tienes algo que que comentar de los productores porque les ibas a meter en el mismo saco de de los cantantes pero puede que tampoco es diferente porque tienen sus pros y sus contras podemos meter a los productores y meter el caso de de Marvin Cruz que bueno quitando el hecho de que obviamente no no hizo lo que de lo que se le ha acusado en todas las en todas las producciones pero eso es uno de los motivos ¿no? en plan tú quieres ganar dinero de repente ves una oportunidad que al final al fin y al cabo lo que hizo Marvin Cruz fue ser pues un buen empresario ¿sabes? lo hizo de manera sí claro mala porque está mal está mal hecho ¿sabes? pero hay cosas que hizo mal efectivamente pero hostia la técnica que utilizó que fue básicamente el conseguir el cloud de un productor que ya era famoso para darle un boost a su carrera y decir oye mira con quien estoy colaborando eso es una jugada maestra y sobre todo que nadie se había preocupado de desmentirlo o de ver que no era así hasta ahora que ha sido demasiado obvio claro pero o sea el problema que ha tenido él es que ha crecido tanto que era imposible que se tapase algo así o sea si eres un artista pequeñito pues puede estar la duda ¿no? de decir bueno quién sabe pero obviamente luego te pones a pensar y dices ¿cómo es posible que Pierre es que cómo es posible tío es que cómo es posible que encima Pierre pero es que nos estamos riendo aquí pero pone el ejemplo de eso de que jugamos con el papel de que el productor siempre está detrás como el DJ detrás del artista pero ponte en situación tío y voy a hacer un ejemplo ridículo que Jum Biff saca un tema con 50 Cent y le etiqueta todo a 50 Cent no colaboración con 50 Cent y que tenga que venir el puto 50 Cent a decirte yo no he grabado esta canción tío esto lo has cogido de otra canción o sea imagínate lo ridículo que sería ya ves y es lo mismo o sea es el mismo ejemplo pero cambiando productores por artistas una colaboración que realmente no ha sido así que la has cogido y la has pegabay con pegamento es loco tío porque eso lo estás aprovechando tú para tener lo que tú dices un boost súper tocho y es uno de los movimientos que surgen en el momento en el que dices quiero sacar rentabilidad de lo que yo estoy haciendo y veo que no me llega de ninguna manera y de repente empiezas a llevar a cabo movimientos que se alejan de esa pureza que tú tuviste en el inicio y empiezas a perderte y puede que incluso toda tu carrera entera se vaya a la mierda por movimientos así ¿sabes? que ojo que seguramente a mucha gente le haya salido bien y ahora esté en triunfando pero si quieres llevar a cabo ese camino es jodido y es muy peligroso ¿sabes? porque como te empiezan a cancelar joder o sea desde que puso esa publicación Marvin Cruz no ha vuelto a decir nada no sé si va a volver dentro de poco como si nada hubiese pasado que yo tampoco le deseo ningún mal ¿sabes? o sea obviamente se ha equivocado y es lo que digo yo o sea Marvin Cruz tiene que saber producir para haber estado ahí donde está algo tiene que saber hacer no me jodas y puede que haya hecho cosas mal pero tiene que saber producir tiene que saber hacer algo seguro claro y luego también no sé si tienes algo más que decir así de productores que pueda tener que ver con el tema no dale si quieres avanzar sí pues centrándonos más centrándonos más en en los trabajos más jodidos que es básicamente el del diseñador el del filmmaker básicamente aquellas personas que ponen imagen a a las canciones y a los artistas que están sonando que muchas veces bueno sí de forma general hay muy buena calidad pero luego la retribución económica es muy baja o prácticamente nula claro son trabajos muy o sea cambian en muchas cosas un un artista está centrado en su carrera lógicamente pero un diseñador incluso un productor sí que tiene que depender de un volumen de trabajo quiero decir un diseñador no puede ser diseñador de un artista y ya está y hacerle las portadas cuando saque tema y ya está tienes que dedicarte a vender diseños y ser lo suficientemente versátil para poder hacerle portadas o vídeos o lo que sea a muchos artistas y poder sacar rédito de ello claro entonces tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas porque si un artista está bloqueado tú vas a poder seguir trabajando con otros artistas pero claro tienes que conseguir una clientela fija o grande este me parece un tema súper interesante porque al final para que todo crezca pues tienen que crecer todos los los ámbitos dentro de de la industria claro y por ejemplo lo hablé con Zaukur en un directo que hice con él y él me dijo mira yo tengo súper claro qué tendría que hacer para para ganar pasta yo me di a conocer con de la fuente me di a conocer con el estilo centrándome en la estética esta así como gitana y tal yo sé que si sigo haciendo esto y sigo haciendo el mismo producto haciendo pequeños cambios mi cuenta de instagram lo hubiese petado hubiese tenido un montón de de trabajo pero él decidió mantener su pureza y él me dijo claramente oye mira pues ahora mismo no estoy ganándome la vida de esto me cuesta bastante pero soy feliz porque estoy haciendo las las ilustraciones que a mí me gustan sabes claro que es algo muy complicado o sea que parece súper simple pero cuando le dedicas tantas horas muchas veces tiendes a acceder y a decir voy a hacer lo que me dice el público que parece una tontería pero cuesta cuesta bastante y el ser capaz de mantener la pureza y no conseguir digamos que ese beneficio económico porque es que no sé cuántas horas me dijo que le dedicaba pero dice joder imagínate que le dedico tres días para una ilustración luego la la pongo en venta porque él lo vende como a modo de cuadro claro y a lo mejor solo vendo dos cuadros sabes sí sí totalmente cuando yo sé qué estilo puede gustar a la gente pero es que a mí no me termina de convencer a hacer siempre lo mismo sabes y es como una lucha constante de decir vale quiero ganar dinero de lo que a mí me gusta pero es que a lo mejor de lo que yo puedo ganar dinero es solo una parte de lo que a mí me gusta y voy a dejar de crecer como artista sabes que al fin y al cabo sí es focalizarse sí sí tiene todo el sentido el mundo la verdad hay que tener en cuenta eso la balanza de siempre y decir hasta qué punto me conviene hacer lo que yo quiero únicamente o centrarme en esto y que si me va a repercutir positivamente o hasta qué punto tengo que tender un poquito la mano hacia el otro costado para sacarle un rédito monetario por decirlo así yo considero que es una presión súper tóxica sabes porque somos conscientes de lo que ganan los artistas y de lo que rebajan los precios en muchas ocasiones o sea ¿cuánto puede ganar un artista en un festival tío? porque tiene que ganar un pastón tiene que ganar hace poco puse un tweet pinflaco dijo me cago en un festival no me acuerdo qué festival era y le contestó un artista claro como no vas este año y contestó pinflaco fue el año pasado y gané lo que tú ganarías en tres años que no sé si ha exagerado pero que puede ganar ¿cuánto? 20.000 pavos 30.000 en un festival depende depende mil cosas tío hace nada el año pasado hubo bronca porque un señor un alcalde creo que fue dijo lo que le había solicitado Rosalía para dar un concierto y hubo denuncia por parte del ser discográfico y se lió gorda pero no me acuerdo cuánto dijo pero eso está en internet está si buscáis sobre todo de Estados Unidos más que de España en plan lo que cuesta una actuación de un artista hay tablas de precios en plan de si es una actuación en un concierto te cobro esto si es una actuación en un festival te cobro esto si es una actuación en un colegio si es un bautizos y bodas dos por uno y tienes así lo que pasa que sí que os digo que en las tablas los más tochos pone que solo es contacto directo en plan de Drake te pone contacto directo con la representación tienes que llamar y preguntar pero hay otros en plan de 2 Chainz o así que te pone 200.000 ya está si quieres tener a 2 Chainz paga y lo tienes pero a eso me refiero o sea que los diseñadores y filmmakers son conscientes de lo que está ganando cierto artista y a lo mejor luego va el artista y dice al que mejor me haga la ilustración me la pongo como portada y es como hostia tío o sea eso ya entra en no sé en en el corazón de cada artista imagino sí claro los artistas están en una situación de poder de pues es lo de la huelga tío de cultura de estos días están en la situación de poder de decir si quiero me van a hacer una portada gratis porque voy a poner en twitter alguien me hace una portada y va a tener a 50 chavales muy buenos seguro haciéndole portadas gratis luego ya está en su mano decir realmente lo que quiero es un buen producto remunerado que tenga yo todo depende de mil cosas de lo aprovechado que quiera ser el artista de lo que quiera él realmente invertir en su trabajo claro la pregunta es realmente en algún momento un diseñador o un ilustrador puede llegar a ganarse la vida solo con la música porque yo creo que va a ser muy muy complicado teniendo en cuenta las tendencias que hay ahora porque es que vale ganan mucho dinero pero es que es tan fácil que suban una historia si yo soy ese artista y digo joder es que si subo una historia y digo a ver que me hace esta portada es que no es que vaya a ser cutre que encima luego va a haber peña mazo tocha que va a decir quiero aprovechar esta oportunidad la promoción el maldito este de no lo hago me vas a pagar no pero te doy promo no quiero tu promo yo no voy a pagar facturas con tu promo igual si lo hago una vez en mi vida o en los primeros años de mi carrera me va a venir bien pero yo no puedo estar 5 años después cobrando mis trabajos en promoción que no es viable eso es que es una pasada y luego eso va con la cultura eso va con con la cultura que tenemos en España es que es lo que por algo hemos empezado este episodio pero es de eso lo que tenemos que aprender y por eso no hay industria todavía es porque las cosas hay que pagarlas tan simple como eso y hay que aprenderlo es que es una mezcla entre que el artista valore el trabajo y que luego el filmmaker o el diseñador sepa valorarse a sí mismo y sepa en qué momento rechazar o en qué momento pedir más dinero porque también esa es otra el dinero que ganan los filmmakers que es si es verdad que gana más dinero en proporción con un diseñador porque obviamente están realizando un trabajo mayor pero yo conozco un montón de filmmakers que lo que me dicen que cobran por vídeo es como tío en serio o sea que me parece literalmente poco yo te pagaría más y le están pagando esos artistas que están ganando lo que hemos dicho un pastón y es como joder o sea no sé porque cuando tú pagas más a una persona suele trabajar más suele esforzarse más y yo creo que eso puede llegar a quemar a los artistas a los productores o sea a los filmmakers y tal porque al fin y al cabo si no paran de cobrar una mierda casi que ellos están pagando el videoclip ¿sabes? claro que obviamente el cloud este del principio pues te mola pero luego cuando ya estás acostumbrado dices uff a lo mejor ya no me parece tan atractivo colaborar contigo simplemente porque me vayas a nombrar ¿sabes? que me parece ya ridículo ¿sabes? quería terminar hablando de los medios bueno el momento en el que un medio ya empieza a ganarse la vida bueno ya empieza a tener beneficios económicos en la página web o en cualquier otro tipo de plataforma gracias al número de personas que entran pasa lo que está pasando en otros medios que siempre criticamos ¿no? están poniendo noticias están haciendo clickbait ¿no? están haciendo noticias que están hechas para que te metas y que ya no estás informando y no sabemos lo que va a pasar en el futuro con estos medios que están surgiendo ¿qué será de nosotros? si de repente una empresa tocha nos dice oye toma esto y a cambio de eso tienes que decir que no sé algo que vaya súper en contra de ti ¿sabes? uff a ver yo no sé hay pocas cosas que vayan súper en contra de mí pero a mí yo tengo el culo fácil a mí cuando me ofrezcan digo mira no me ha rayado yo me llevo muchos años comiendo mierda y sin ganar dinero como para decir venga abre a ver yo es que no sé tío a mí me gusta mucho trabajar en medios y demás pero mi sueño todo el mundo lo sabe es vivir en un rancho en Texas apartado de todo el mundo escuchando música country escuchando country escuchando ahí Black Shelton me gustaría mucho si a mí me dicen te damos 100.000 euros por tu empresa yo digo mira majo estoy cogiendo el avión día uno y no me vuelve a ver aquí ni no hay ni un grinding más ni una entrevista ni hostios hostia con 100.000 no te da para irte que sí hombre que sí que ahí el suelo está súper barato en Texas un rancho es baratísimo joder que no quiero una mansión quiero un rancho una mujer con un vestido estos así de de cuadros rojo y blanco con el moño yo se lo voy a decir de los medios porque estoy muy quemado en España y medios tío con oficina pagando oficina con dinero de esponsorizaciones de marcas de tráfico de visitas en sus medios de inversiones de banners de todo y que siguen sin darle 50 putos euros al mes a colaboradores y redactores por las noticias que les escriben y los ha tomado por culo hostia acabar de soltar exclusiva y es más voy a decir hasta los nombres de los medios son no 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 bueno a ver yo creo bueno no voy a decir eso no quiero decir nada porque he trabajado se da por hecho ¿no? con quien tú has trabajado claro por eso quiero recalcar una cosita que he trabajado con algunos muy bien y he trabajado con otros que hacen eso entonces no voy a decir quiénes son cuáles ni quién es lo otro pero bueno yo mal no me he ido de ningún medio eso que quede claro te has ido siempre por la puerta grande yo siempre me he ido a mí me dijo mi madre nunca dejes un trabajo mal en tu vida porque nunca sabes qué puerta vas a tener que tocar pero otra cosa y ellos ya lo saben es que yo opine esto y que ellos también saben que están mal pero lo siguen haciendo el dinero amigo el dinero el dinero y por eso no hay medios de nivel en España si no hay tío hay grandes grandes sí de nivel uno o dos habrá si tú llegas a ganarte la vida con esto le pagarías 50 pavos o más joder yo partiría todo yo a ver depende cómo sería la función seguro que luego en ese momento es complicado sí sí es muy complicado pero yo para eso por ejemplo nunca he tenido problema en cuanto a siempre que he trabajado he ganado algo así no he tenido problema en dividirlo sobre todo también teniendo en cuenta porque yo trabajo entonces yo todo lo que saque de aquí es como un hobby y el dinero que saque de aquí o lo reinvierto en el mismo proyecto o tal cambia mucho la situación si no tuviese trabajo si este fuese mis ganancias únicas y demás habría que ver pero yo no suelo tener nunca problema para compartir y demás no tengo problema gracias a Dios que siga así que siga así que siga así sí porque eso significa que a mí lo que me preocupa son las personas y la felicidad y el rancho pero por eso y el rancho no sé si quieres añadir algo más no ya me he cagado en los medios me he cagado en todo y ya está retoma su su sonido original grinding no sé si hemos llegado a adentrarnos mucho en el tema pero yo creo que hemos sacado conversaciones interesantes tío no sí joder hemos abierto muchos melones aquí muy guay yo creo que encima la gente se va a sentir identificada porque no se van a aprender mucho de medios de empresa de cómo funciona todo en España y realmente da que pensar el decir joder realmente estamos consumiendo un producto o un vídeo en YouTube que consumimos 50 al día pero es que detrás de este vídeo hay un artista hay un productor hay un arreglista hay un beatmaker hay una persona que graba el vídeo y lo edita hay 50 personas que trabajan en luz en sonido en no sé qué hay mucha gente implicada tío y eso también hay que hace falta dinero que lo mueva en muchas ocasiones no sé yo así a modo de resumen diría que que la gente que empiece en esto ya sea en cualquier ámbito que el camino es complicado y que tienen que tener claro pero muy muy claro el objetivo porque si no o sea todo el mundo puede empezar aquí arriba porque empiezas con todas las expectativas hasta arriba dices que todo va a ser la hostia porque de repente pues te ves de una manera súper optimista pero tienes que estar preparado cuando cuando esa esa cuesta baje porque va a bajar o sea en algún momento va a bajar totalmente totalmente y es jodido ¿sabes? porque yo me he enfrentado a situaciones así jodidas y es como uff yo he aprendido muchísimo o sea si en algún momento dejo esto estaré contento de todo lo que he aprendido ¿sabes? nada tío muchísimas gracias por venir aquí por abrirnos todos estos temas y debatir muchas gracias a ti tío y bueno para la gente que no lo sepa tú también lo sabrás ya dentro de poco volverá mi podcast y me molaría que que me acompañases tú en un programa y que soltases tú buenas buenas temáticas la competencia siempre activa hasta que no haya dinero hasta que no haya dinero no somos competencia real eso es hasta que no haya dinero no somos competencia eso es luego ya nos hostiaremos hasta entonces lo vas a disfrutar de hay que disfrutar tío ahora que está el arco iris eso es bueno chavales muchísimas gracias nada esto ha sido grinding rayo y ya ya va 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 música estilo rompe grinding 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 música estilo rompe grinding buenas grinding nosotros somos Yuva Slenk y hoy os traemos el single de Bombay en colaboración con Traya M esperamos que os mole mucho y un beso a todo el mundo hay tantas cosas que me rompen baby yo no pienso rocker baby solo me quiero esconder apretar el revólver fumarme en miel de polen hasta volver baby si quieres dime dónde me estoy jodiendo hasta que rompe solo quiero beberme el bombe pa no acordarme de tu nombre pa no acordarme de tu nombre sabe quién soy pero no me responde baby estoy bien pero mejor entonces cuando te fuiste nunca supe dónde antes soñaba yo estaba en el bol y quiero olvidarme de todo ese amor y se estaba en pena ajustado en el bol enviando la vida se escapa she broke me mírame enténdeme sabes que no lo haré que nunca lo busqué no espero nada de nadie le doy pa que esté bien ya no importa con quién ya no importa con quién ya no importa con quién tanto que me rompe tanto que me rompe verme que recondes fumarme en miel de polen tanto que me rompe tanto que me rompe no me quiero acondes fumarme en miel de polen no importa con quién no importa con quién sino que me rompe tú me mirabas yo estaba en el suelo tirado pensando soy tonto tú estabas pensando en mí yo pensando en tu culo pensando lo rompo tú me quieres pero mal mal lo que salga de mi combo ya no me quiero en el fondo pero te quiero en el fondo y ahora yo pienso en tu pussy yo no te odio baby pero tú sí ahora me iba a tocar en la music yo tu coño lo comía yo saco la music y dice que yo hablo mentira y que yo no tengo corazón cargo una cruz en mi vida que pesa muchísimo y nunca supe la razón no guardo la mierda al cajón porque esto es siempre la misma canción ya no me importa no quedarme alone porque no me ciego en la habitación guardo la mierda al cajón porque esto es siempre la misma canción ya no me importa no quedarme alone porque no me ciego en la habitación oh 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 no me quedan con nadie fumarme en mi deporte si quieres dime donde tanto que me rompe no me quedan con nadie fumarme en mi deporte no me quedan con nadie ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina